De eso, yo creo que se insisten personas que no generan consenso y que además carecen de una trayectoria conocida, exitosa. Yo percibo que, diríamos, no se buscan acercamientos a efectos de consensuar políticas y que no hay coherencia entre lo que se anuncia o se ofrece y lo que se hace. Seguimos teniendo un presidente que no da explicaciones sobre las dudas que genera sus actuaciones, que habla a través de los Twitter que ya nadie sabemos quién redacta y que creo inclusive que se hacen públicos sin siquiera haberse los leído a él. Y en buena cuenta diríamos que es un gobierno que nombra funcionarios de confianza inclusive por parte de ministros que ya estaban fuera del cargo, que estaban, diríamos, prácticamente removidos. Como ocurrió el día de ayer que apareciera un nombramiento de cargo de confianza el señor Valer, cuando todos sabíamos que el señor Valer ya no iba a ser presidente del consejo de ministros. Ahora, dentro del gabinete anterior, si algo estaba funcionando bien, era la cartera del Ministerio de Salud. ¿Por qué sacarlo si dentro de todo lo que se han criticado, por ejemplo, al ministro de Transportes y Comunicaciones, a él se le mantiene, cuando se han visto las denuncias y las críticas que ha tenido, y lo que estaba funcionando, que era el Ministerio de Salud con el doctor Ceballos, no continúa? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es otra cosa más de fruto de las incoherencias que vemos permanentemente. Mire, además, en la mitad de la pandemia, en plena etapa de vacunación, cambiar al ministro de Salud, es como que usted quiera cambiar al general cuando está prácticamente por vencer la guerra. Es una cosa, es un contrasentido, ¿no? Considera que ha sido una muy mala jugada. Y no hay ninguna explicación, porque tampoco el señor Ceballos ha explicado. No nos olvidemos que él fue voceado para ser presidente del consejo de ministros. Entonces, ahí pueden haber habido desencuentros que nadie ha explicado todavía, ¿no? Pero sí creemos que ese cambio merece una explicación, tanto por parte del presidente del consejo de ministros, el doctor Torres, como por el propio presidente de la República, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual ha cambiado al ministro de Salud? Más allá de que hayan sombras o, diríamos, luces sobre el desempeño de Ceballos. Pero claro, evidentemente, si comparamos el nivel de rendimiento respecto a los integrantes de los anteriores gabinetes, obviamente él destacaba, ¿no? Ahora, este cuarto gabinete, ¿usted cree que va a obtener el voto de confianza? Yo no sé si va a obtener voto de confianza o si diríamos el Congreso va a entrar en una suerte de situación en la cual no define si da o no da la confianza. Porque creo que después de la aclaración del señor Valer, en la cual hablaba de la bala de plata, es evidente que el gobierno, y esta designación creo que va en esa línea, no tiene la idea de consensuar y de buscar un, diríamos, acercamiento con las fuerzas políticas, ¿no? Sino que me parece que busca arrinconar al Congreso y el Congreso evidentemente no puede ponerse, diríamos, en una situación de fragilidad si es que niega la confianza del gabinete y queda a puertas de poder ser disuelto si se produce una nueva denegatoria, ¿no? Ahora, dentro de todos los talones de Aquiles que tiene este gabinete, uno es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿por qué mantenerlo? Bueno, hay cosas, como yo le digo, que son inexplicables, ¿no? Son inexplicables, o sea, el presidente insiste en mantener personas cuestionadas en el gabinete, creo que no tiene una lectura de la realidad, me parece que está encapsulado por un grupo de personas que son las que le dicen una percepción muy tergiversada de lo que todos vemos o tiene algún otro tipo de, diríamos, compromisos que nosotros no conocemos, ¿no? Pero es insólito que una persona, como el Ministerio de Transportes, que ha tenido un desempeño cuestionado, que tiene antecedentes como los que todos conocemos y que además no genera confianza en la población, en la situación de fragilidad que tiene el gobierno, se insiste en poner a alguien en un ministerio tan, diríamos, con tantos recursos y tan, diríamos, especial en esta época para insistir en alguien que no genera consensos, ¿no? Yo creo que el presidente tiene que ser consciente que lo que nos tiene que dar a los peruanos es tranquilidad y no nos da tranquilidad. Y este gesto del presidente de salir por primera vez sin el sombrero, ¿qué significaría simbólicamente? Mire, yo la verdad es que no sé quién ha... Mire, me parece buena hora que salga sin sombrero porque eso de estar con sombrero en zonas techadas no es muy lógico. Pero lo cierto es que eso no cambia las cosas. Lo que tiene que cambiar no es el sombrero, sino que tiene que cambiar lo que hay debajo del sombrero. Ahora, el nuevo primer ministro, Aníbal Torres, obviamente tiene mucho más credenciales que el antiguo, que es el señor Valerio. Bueno, obviamente, ¿no? Pero, ¿es confrontacional o no es confrontacional? Porque la respuesta que ha tenido o el acercamiento que ha tenido el señor Torres con la prensa no ha sido de lo más salomónica, ¿no? Ha sido un poco confrontacional. Y voy a leer algunos de los... Bueno, pero perdóneme, Gino. Perdóneme, Gino. El tema no es ser confrontacional porque podríamos ser confrontacionales si discrepamos. El tema es no guardar la cordura. O sea, no hay que confundir confrontacional con ser ecuánime. ¿Usted considera que el primer ministro no es ecuánime? Yo defiendo mis posiciones en forma, diríamos, firme. Puedo confrontar. Y eso no quiere decir que pierda la ecuanimidad. A mí me parece que el doctor Torres, de un tiempo a esta parte, porque así no era por lo menos cuando fue decano del Colegio de Abogados, ha asumido una posición que no se le conocía, ¿no? Y eso no viene solo de que se fue ministro, sino desde antes. Porque cuando ya era vocero con el candidato Castillo, no olvide usted que en alguna oportunidad dijo que si el jurado no les daba la razón, correría sangre en el país. Efectivamente. Y obviamente esa declaración es lo más antidemocrática que alguien puede escuchar, ¿no? ¿Usted considera que el primer ministro no es ecuánime? Bueno, no es que yo considere, sino que ahí están sus actos, ¿no? Sus gestos. No es un tema de opinión, sino de constatación. Ahora, ¿este nuevo gabinete usted cree que le va a respiro al presidente o es más de lo mismo y seguimos entrampados en esta crisis política? Yo creo que seguimos entrampados en la crisis política, ¿no? Me parece. Porque evidentemente no es un gabinete que cumpla las expectativas que se tenían. No se nota que el presidente, diríamos, perciba la necesidad de, diríamos, abrir más la cancha y tener un gabinete que genere confianza. Se insiste, como le dije anteriormente, en personajes que no tienen una trayectoria conocida exitosa. No hay personas que generen consenso, ¿no? No hay coherencia entre lo que les ofrece y se hace. Y entonces estamos en más de lo mismo, ¿no? Así es. Porque lo importante no es cambiar las caras, sino, diríamos, no solamente cambiar las caras, sino que esas personas que ingresen tengan un talante democrático y de trayectoria profesional que nos dé cierta tranquilidad a los peruanos, ¿no? Ahora, de este nuevo gabinete, ¿cuáles serían los ministros con las credenciales y rescatables? ¿Algo bueno podemos sacar de todo este gabinete comparado con el anterior? Puede haber gente que tiene, por ejemplo, tiene conocimientos en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, me refiero al doctor Landa, ¿no? Aunque él no tiene trayectoria en el campo diplomático. Pero no nos olvidemos que el doctor Landa fue un prácticamente abogado de oficio del presidente Vizcarra, ¿no? O sea, aquí estamos padeciendo en gran medida los estropicios institucionales que generó Vizcarra y que mucha gente ciegamente apoyó y eso no hay que olvidarlo. Pero aquí lo que estamos pasando no es una historia que empiece recién con la asunción del cargo por parte del señor Castillo, ¿no? Y todos aquellos que apoyaron esos estropicios hay que recordarlos, ¿no? Ahora, durante estos días hemos tenido diferentes miembros de la izquierda que reconocen que la izquierda está fragmentada, que reconocen que en futuras elecciones toda esta situación que se está viviendo con el presidente Castillo les va a pasar la factura en el futuro a toda la izquierda, pero también decían que era el último chance para un nuevo gabinete. ¿Usted cree que esta fue la última oportunidad que tuvo? Bueno, yo la verdad que veo muchas personas que dicen hoy día lo que usted menciona, pero que si le tocan la puerta rápidamente contestan, sí juro, ¿no? O sea, hay personas que hace unos días se han rasgado las vestiduras sobre situaciones que han ocurrido en Palacio y que han formado parte del Ejecutivo, pero que han estado mudas ocho meses y que recién hablan ahora que han sido despedidos. Entonces, yo creo que... ¿Se refiere a la ex primer ministra Mirta Vásquez? Por ejemplo, ¿no? Ella no es la única persona, ¿no? Es evidente, por ejemplo, las declaraciones de la señora Mendoza. ¿Acaso la señora Mendoza no colocó ministros en los gabinetes anteriores? Inclusive, este... Usted me hablaba del señor Ceballos, el señor Ceballos pertenece al partido de la señora Mendoza, ¿no? Bien, ¿qué debería hacer este gabinete ahora? Ya está, ya lo nombró. Es el cuarto gabinete en seis meses y medio del gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué debería pasar ahora? Bueno, debería... Deberíamos ver un... Diríamos, un discurso conciliatorio, ¿no? Pero yo la verdad es que tengo poca esperanza en que eso ocurra, ¿no? Por la trayectoria de los personajes que lo integran, ¿no? Ahora, ¿no son las denuncias suficientes serias las que hicieron el ex viceministro Andía y el ex procurador Soria como para observar la gestión de la hora premier Aníbal Torres? Bueno, pero todas esas... Mire, en el caso del señor Soria, independientemente de sus cualidades personales que las puede tener, yo sí creo que su designación como procurador tenía cuestionamientos, ¿no? Lo que pasa es que hay un sector, diríamos, de la progresía nacional, que en la medida que coloque gente cercana a ellos, los convierte en personas intocables y que gozan de todas las credenciales y que pueden ser designadas sin cumplir los requisitos. Y creo que eso ocurría con el caso del señor Soria, ¿no? Ese es el tema. En el caso del señor viceministro, yo no he tenido oportunidad de leer la carta que él le ha presentado, más allá de las reseñas periodísticas, así que preferiría abstenerme de opinar. Bien, entonces, ¿actualmente usted cree que el Congreso le va a dar el voto de confianza? Yo no sé si le va a dar el voto de confianza o si simplemente va a dejar el tema en una indefinición. No se olvide que en el Congreso, si los votos en abstención, que es una posibilidad que contemple el reglamento, superan los votos a favor y en contra, simplemente el tema se tiene por no decidido y se irán a votaciones sucesivas en ese sentido. Los ministros seguirán en el cargo. También no se olvide que hay una propuesta para modificar la Constitución y eliminar la necesidad de que haya el voto de confianza inicial, obligatorio, que en rigor no tiene sentido en el esquema peruano, no porque los ministros son ministros, no porque el Congreso los ratifique, sino porque les toma juramento el presidente. Y entonces, volver un poco al antecedente que teníamos en la Carta 79, en la cual presentado un nuevo gabinete, concurría al Congreso, su presentación merecía debate, pero no votación. Porque hay que recordar que esta votación se introduce en la Carta del 93 como un mecanismo de debilitamiento del Congreso. O sea, tener una oportunidad más para que el Congreso pueda censurar un gabinete y tenerlo, diríamos, a puerta de ser disuelto. No se olvide que la Carta 79 contemplaba la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados y que se le denegaba la confianza a tres gabinetes. La Carta del 93 lo redujo a dos y además le introdujo la obligatoriedad del voto de confianza dentro de los 30 días del nuevo gabinete, con lo cual generaba más posibilidades de que el Congreso se coloque en una situación de fragilidad y de posibilidad de ser disuelto. O sea que eliminar eso y volver al texto 79 me parece saludable y entiendo que eso es materia de debate en estos días en el Congreso. Bien, y finalmente, ¿cuál considera que ha sido la decisión más grave del presidente Castillo durante estos gabinetes? Mire, bueno, la verdad es que no hay una decisión que sea grave, son muchas las graves. ¿No? Muchísimas graves. Bueno, mire, la última designación del primer ministro puede ser gravísima, ¿no? La designación de personas cuyo, diríamos, pasado cercano a Sendero Luminoso o, diríamos, al Movadef es algo pues inaceptable, ¿no? Y si usted me pregunta sobre conducta del presidente no sea transparente. Un presidente no puede simplemente guardar silencio y no explicar las cosas. Es como que un presidente es un mandatario, ¿un mandatario quién? Del pueblo. Entonces es como si usted fuera mi representante y cuando yo le pido razones o explicaciones sobre cierto acto usted guarda silencio, me tira un portazo en la nariz y no me da una explicación. Eso no puede ser aceptado en una democracia. El presidente debe además ser consciente que no puede elegir ministros que tienen antecedentes de agresiones a mujeres, que tienen una conducta pues personal inaceptable. Claro, ¿no? Porque parece que fuera un desprecio a la población, un desprecio al Perú, un desprecio a la nación, ¿no? Hay que tener una conducta en valores y eso pareciera que es minimizado o no tomado en cuenta, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser la posición de Perú Libre frente a este gabinete? Bueno, pero creo que Perú Libre ha colocado ahí pues a un par de ministros, ¿no? El ministro de Salud, yo sé de paso, y hay otros más por ahí. ¿Cree que la designación del nuevo ministro de Salud es la adecuada? Porque están diciendo que... No. ¿Por qué? No. Porque en primer lugar creo que es un contrasentido cambiar al ministro de Salud en estos momentos. O sea, yo hubiera mantenido al ministro Ceballos, más allá de luces y sombras, pero lo hubiera mantenido por el momento en el cual estaba. Estaba en plena vacunación y... 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 y tomar el ritmo de... de una cartera tan difícil en este momento no es algo rápido. Más aún con una persona que... cuya trayectoria diríamos no es conocida, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor Amprimo, por su tiempo para esta entrevista. Un placer. Que hagan muy buenos días. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más información aquí en Canal N. Gracias. Gracias.